El tiempo se acabó Acabo Vente, 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 vente Vente para acá mami Todos dale, dale, dale No vengas el niño Porque si no quieres Tiene el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Bien, hasta para atrás, allá arriba, atrás de la escalera, ahora sí todos ¡dale, dale, dale! Una vez más todos ¡dale, dale, dale! No quedas sin ti, no, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó, ahora sí la van a quebrar, háganse para atrás, todos ¡dale, dale, dale! No quedas sin ti, no, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le le diste dos, no comió frijoles, no comió frijoles, dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó,